Bueno, claro, y en este respecto las repercusiones no tardaron en llegar. Esta vez le tocó al jefe de gabinete, Marcos Peña, que aseguró que van a seguir trabajando con el nuevo juez como hicieron con el anterior. Esto es al referirse, claro, al desplazamiento de Guido Otranto de la causa de la desaparición de Santiago Maldonado y su reemplazo por un magistrado del fuero penal federal de Rawson. Agregó Peña que se seguirá trabajando con la prudencia enorme de tratar de no entrar en la ya politizada discusión de Santiago Maldonado. En tanto, integrantes de las comunidades mapuches y organismos de derechos humanos celebraron la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro de Rivadavia que apartó finalmente al juez Guido Otranto.